La peor tormenta epidemiológica que hubiésemos vivido desde que empezó esta pandemia, aquel 10 de marzo del año 2020, en el departamento de Santa Cruz. 3.278 casos positivos en día de hoy. Estos 3.278 casos están distribuidos en 41 municipios del departamento. Y más preocupante aún, aparte de tener los 3.278 casos, es que tenemos el índice de positividad más alto de toda la pandemia, 42% de positividad. Es decir, que de cada 100 muestras tomadas, 42 son positivas. Nunca habíamos tenido tal cantidad de casos y tal índice de positividad, que epidemiológicamente es importante porque nos dice de que estamos en la peor tormenta epidemiológica y aún en un franco ascenso de esta curva epidémica, un ascenso vertical.